muy pero muy buenas gente y bienvenidos a su canal el vídeo del día de hoy es un poco diferente ya que escapa de lo que habitualmente suelo compartir en esta plataforma pero se me hacía mucha ilusión compartir con ustedes que son los principales promotores de este proyecto la construcción del taller mph motos además quería comentarles con un poco más de detalle lo relacionado con mi accidente laboral accidente que vino para cambiar por completo mi visión de lo que es trabajar en la argentina iniciando por el principio hace unos cuantos meses para ser exactos en marzo de este año me encontraba trabajando en el rubro de la electricidad como empleado la misión era instalar unas luminarias en un tinglado con un compañero nos dispusimos a tomar medidas y centrar las diferentes lámparas según lo especificado por el ingeniero como van a poder apreciar en las siguientes imágenes el lugar de trabajo era bastante delicado ya que la estructura por la cual teníamos que caminar se prestaba para que en cualquier descuido uno de los dos termine por caer también podrán apreciar que ninguno de los dos cuenta con equipo de seguridad para protegernos en caso de caídas cada uno tendrá una posición formada al respecto pero cuando sos empleado tenés un límite de tiempo para terminar el trabajo y trabajas en la informalidad llorar no es un punto positivo en el currículum y es así como se desata una tragedia aproximadamente a las 14 horas con toda la confianza del mundo me pongo de pie sobre la estructura y en un abrir y cerrar de ojos estaba en el piso de concreto con un dolor demencial en la espalda y un fuerte golpe en la cabeza la empresa donde me encontraba trabajando no tenía paramédicos y yo en la inocencia y la desesperación solicitaba un hospital de urgencias entonces me cargan en una camioneta particular y me trasladan a mi localidad donde estuve internado dos días y luego fui dado de alta para continuar con el reposo en mi domicilio desde que me estabilicé creí que mis dolores en la espalda pasarían en cuestión de pocos días nada más lejos de la realidad ya que estuve más de 50 días en rehabilitación y la pasé muy muy grosso ya que no podía trabajar no estaba percibiendo ningún ingreso y las cuentas se me empezaron a venir encima pero gracias a la ayuda de mi pareja que cuidó noblemente de mi cuerpo dolorido y de un cheque de youtube pudimos remar la para salir a flote el proceso de rehabilitación lo ocurrió un seguro contra accidentes algo que también me alivió mucho en lo económico aunque me trataban bastante mal no me daban diagnósticos precisos ni me entregaban los estudios realizados hoy en día a pesar de firmar el alta médica sigo sufriendo de fuertes dolores en la espalda baja y me quedé bastante mal de la vista apenas pueda tengo que hacerme ver estos problemas por otros medios ya que para el seguro yo me encuentro de 10 puntos y es así como logré entender que la vida es perdida trabajando en campo ajeno luego de recomponerme me encontraba sin trabajo y muy mal económicamente y entonces sin ningún tipo de experiencia previa me largué a hacer unas modificaciones en la casa donde vivo trabajo que tenía que ser hecho por albañiles pero que el presupuesto ya no cerraba gracias a los gastos generados por mi accidente me senté y le dije a mi germu guacha la plata de los salvañiles guardala para los materiales de construcción y la casa la hago yo compramos las herramientas necesarias los materiales y con tutoriales en youtube y el asesoramiento de un conocido empecé a derrumbar la casa vieja y empezar a levantar el nuevo hogar sinceramente el nivel de estrés era muy alto ya que estaba en un campo que no me pertenecía pero poco a poco fui avanzando hasta que por fin pude dejar la casa casi finalizada y esto se lo cuento porque en la demolición de la casa la habitación donde grababa mis vídeos también se fue al piso pero con toda la experiencia obtenida en el rubro de la construcción decidí que cuando terminaba esa obra iba a hacerme un espacio propio y es acá donde arrancamos la construcción de un sueño con un pequeño cheque del canal y las ganas de salir adelante y ser mi propio jefe buscamos con mi pareja la manera más económica de hacer mi tallercito reutilizando algunas cosas de la casa vieja como ladrillos chapas piedras arena hicimos un plano y me tiré a la construcción del taller mph motos como el espacio en el terreno no era muy amplio la estructura como tal tiene cuatro metros de largo por tres metros de ancho como pueden apreciar en el plano con estas dimensiones es más que suficiente como para trabajar y almacenar dos motos grandes en tu interior aún no tengo bien en claro cómo voy a gestionar las mesas bancos y herramientas ya que muchas cosas me faltan y otras muchas tengo que ver cómo hago para comprar a futuro así que si te interesa apoyar este proyecto no olvides suscribirte al canal regalarme un comentario que eso me ayuda mucho muchote a seguir creciendo para que tengan en cuenta de la cantidad de materiales utilizados en la construcción del taller voy a estar dejando los detalles en la pantalla y en la descripción no voy a hablar de montos ya que nuestra deteriorada argentina las cosas suben de precio a diario la construcción del taller partió desde la base donde para economizar no utilicé hierros simplemente hice un replanteo esto se hace para poner a nivel y a escuadra el terreno donde vamos a construir y una vez puesta un nivel y a escuadra y teniendo en mente la altura de la base largué en una canaleta que la hice yo con con la pala una capa de 10 centímetros de hormigón y ahí empecé a pegar ladrillos como no tenía ladrillos macizos que sería lo ideal utilicé huecos de seis agujeros acostados para tener un poco más de resistencia como no iba a ser columnas de hormigón con con estructura de hierro armada sino que iba a plantar postes de madera dejé el espacio suficiente en cada esquina para luego poder centrar el poste de madera y cargar una especie de zapata para así tener fija la columna los postes que utilicé son de 12 centímetros por 12 centímetros de eucalipto una vez que la estructura tomó rigidez utilizando los escombros de la obra anterior me dispuse a rellenar la base dejando un margen de 8 centímetros para el contrapiso los escombros que utilizamos en la base tienen que estar bien pisoteados ya que eso le va a dar la resistencia final al contrapiso el siguiente paso fue cargar el contrapiso para ello tenemos que valernos de unas reglas de metal o de madera y poner todo a nivel para luego poder cortar la mezcla como apreciamos en las imágenes la mezcla es bastante simple dos baldes de agua cinco de piedras cinco de arena una de plasticor o cemento de albañilería y listo en mi caso lo cargué en dos tramos ya que no tenía muchas reglas y quería utilizar la primer parte del piso como guía para cargar la segunda con 24 horas de reposo ya se puede trabajar sobre la mezcla anteriormente cargada y hasta acá llega el episodio de hoy muy pronto subiré un próximo vídeo que ya está en proceso de grabación para que puedan ver el progreso en la construcción del taller un abrazo enorme no olviden apoyar el canal regalándome un like y un comentario y su suscripción hasta pronto un comentario y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal